DOOM sigue más vivo que nunca y esto ha quedado confirmado en la demostración realizada el 10 de agosto en la Quakecom, donde pudimos disfrutar lo que nos tiene preparado este grandioso videojuego y que por tanto hemos querido compartir con todos ustedes. DOOM Eternal nos traerá varias novedades que muchos de sus fans más aguerridos estaban esperando desde la versión del 2016. No obstante y como todo videojuego es posible que se generen algunas modificaciones y se integren más elementos nuevos hasta el momento de su estreno, que será en el año 2019. Veamos algunas de las novedades más interesantes que nos traerá este fantástico videojuego. Número 1. Traje de Pretor. Siempre intentando mantener el diseño del traje original del Marine de DOOM, se han integrado algunas mejoras sin que esto altere agresivamente su estilo, pero haciendo más letal y poderoso a nuestro protagonista. Podemos apreciar que a diferencia del traje de Pretor del 2016, este traje deja expuesto una parte del brazo asemejando su estilo más al Marine de DOOM clásico, pero se mantiene la combinación de colores original verde, plateado y café. Una de las mejoras más atrayentes es el tipo de cuchilla retrátil con la cual podemos hacer ejecuciones variadas y más sangrientas. También se observa que en la parte izquierda del traje hay un dispositivo que se asemeja a un arma que servirá como lanzallamas y lanzagranadas. Se contará con la capacidad de escalar estructuras verticales y agarrarse a elementos como tuberías que puedan servir para balancearse, impulsarse y saltar a otro punto. Aparte de los dobles saltos que puede hacer el Marine con sus botas antigravedad, parece que contará con una modificación que le permitirá generar un impulso de movimiento en cualquier dirección a distancias cortas con mayor velocidad por un breve momento y que podrá ejecutar tanto en tierra como en el aire. Esta ventaja nos permitirá acercarnos, esquivar o alejarnos de los enemigos de forma rápida. No obstante, lo que no sabemos es si dichas mejoras serán obtenidas en el transcurso del juego o de forma inicial. Rediseño de monstruos y nuevos monstruos. Algunos monstruos han sido rediseñados y otros incorporados, como es el caso del Arachnotron, un monstruo con forma de araña introducido en Doom 2. También el Archivill, uno de los monstruos que más dolores de cabeza generó a los jugadores de Doom 2. Buscando una mayor similitud con los originales del Doom clásico, se podrán apreciar cambios en los Sims y los Barones del Infierno. Número 3. Efectos de daño. Aunque esto siempre ha estado presente en Doom, el daño que se haga con las armas a los diferentes monstruos será más evidente y se verá reflejado como sangrado, heridas, pérdida de alguna parte del cuerpo o daños internos. Todo esto también dependerá de la parte del cuerpo que sea dañada o golpeada. Número 4. Escenarios. Los escenarios serán más grandes y más abiertos, dándole mayor libertad al personaje de moverse por el mapa a su antojo y permitiéndole desplazarse de forma creativa, combinando las nuevas mejoras de su traje así como los elementos propios de cada mapa. Algunas misiones se desarrollarán en la Tierra y otras en Marte, no obstante es posible que se integre en nuevos lugares o dimensiones. Número 5. Nuevas armas y modificaciones de armas. Una de las modificaciones de armas más impactantes es la de la super escopeta, la cual contará con un gancho que le permitirá agarrarse y hacer daño a un enemigo. Asimismo, podrá usarlo para impulsarse o acercarse de forma rápida. La combinación de esta modificación junto con las nuevas formas de desplazarnos por tierra y aire permitirá la creación de combos increíbles al usar nuestras armas o ejecutar a los enemigos. Un arma nueva es la ballesta, que podrá atravesar a los demonios con un proyectil explosivo, mientras que la escopeta contará con una modificación que le permitirá disparar varias balas seguidas en un mismo disparo gracias a la incorporación de un cilindro, como si de una minigun se tratara. Número 6. Nuevo modo multijugador. Doom Eternal contará con la posibilidad de que uno o varios jugadores puedan integrarse a la campaña de otro jugador y tomarán el control de un demonio en el modo invasión, lo que agregará más enemigos, mayor diversidad y menos predecibilidad en el combate, destacando la importancia de la estrategia a la hora de atacar los enemigos. Bueno chicos, estos han sido los elementos más relevantes y destacados que hemos podido encontrar en esta pequeña muestra de lo que será Doom Eternal, ahora solo nos queda esperar nuevas revelaciones y su lanzamiento en el año 2019, espero les haya gustado y no olviden compartir el video, recuerden suscribirse y dejar su comentario, gracias. Gracias.